Se acaba de salir mi coleguita de la Maverick, allá quedamos nosotros de aquel lado, mire, de aquel lado, pero mi camarada se acaba de salir, se acaba de salir mi canal de la Maverick, ahí pasenle la quintilla a los camaradas, aquí antes llegué a la casita de aquí de Zacatecas, se acaba de salir mi camarada, pero dice el federal que se dio la fuga, pero pues no hay daños, no hay daños, no hay daños, camarada, valió madre, se fue mi camaradita de la Maverick, ¿dónde está mi convoycito? No, sí, te lo llevamos. Chale, si venía delante de nosotros, está raro. Ya no sé si venía delante, venía delante, está mal. No, pues ya bailó, ya vieron, ya vieron cómo quedó el carrito, qué malón se salió, pero dice el federal que se desapareció el camarada.